Respecto al acto de Valencia, en primer lugar decir que desde luego creemos que este fin de semana ha sucedido un acto que es muy importante, que es un paso importante en la construcción de ese frente amplio, que ha generado muchas expectativas, que ha generado esperanza. Insisto, creo que es un paso que da Yolanda Díaz en la dirección de la construcción de ese frente amplio, que además permite la unidad, permite ponernos de acuerdo a Compromís, a Más País, a Podemos, al Partido Comunista y en ese sentido pensamos que es una buena noticia, que este es el camino y que vamos a seguir caminando en esa dirección. Y respecto a saludar a esta iniciativa, ya lo hemos hecho en numerosas ocasiones, lo estoy haciendo yo ahora mismo, lo hemos hecho en diferentes ocasiones y con Yolanda Díaz la comunicación es permanente, evidentemente también en relación a esto. ¿Pero, perdón, se ha hablado con ella? ¿Habéis hablado con ella este fin de semana? Es que hablamos con ella de numerosas ocasiones, compartimos grupos, reuniones, por tanto hablamos con ella en numerosas ocasiones, sobre todo lo que tiene que ver con la política que llevamos a cabo. ¡Gracias!